Carola ahora se cree pro porque jugó en Egoland Claro, claro Jugando con noobs, ¿no? Y se cree bueno ahora, ¿no? Después de estar jugando con noobs De verdad, ¿eh? De verdad, ¿cómo se la subió? ¿Cómo se la subió a Carola? Antes no era así, Carola, ¿eh? Antes no era así, ya os lo digo yo Antes era más humilde Ahora, desde que se junta con Ibai Y con estos tíos Es que no hay quien lo aguante, tío No hay quien lo aguante Claro, claro, y yo soy Santa Claus X de buenas ¿Qué pasa, Bukautre?